RQ Digital Producciones Ramírez presenta La gran fiesta patronal costumbrista En honor a la Virgen de Encarnación Espírita de Putica Del Centro Poblado de Putica, provincia de Cangallo, Ayacucho, Perú Mayordomos 2012, señor Félix Poma Arango Y esposa, señora Viviana Ochoa Cabrera En compañía de sus hijos, Claudia, María, Alicia, Berta, Rocío, Johnny, Hilda, Percy, Viviana Poma Ochoa Hijos políticos, Julio, Jesús, Manolo, Walter Nietos, Cristian, Alicia, Manolito, Marjorie, Julio, Junior, Carlos, Javier, John y Ana Nuestra gratitud al señor Rafael Arimana Puyo Y familia que han sido los artífices para que estemos presentes Con nuestras cámaras para plasmar las imágenes de esta gran fiesta En la retina de nuestros ojos y el palpitar de nuestros corazones Del pueblo de Putica Que las bendiciones y la protección estén siempre presente De nuestra santa patrona, virgen de encarnación, santa espírita de Putica Para todos los habitantes y principalmente Para los mayordomos pasantes del 2012 La familia Poma Ochoa y el pueblo de Putica en general Aquí el audio en vivo y en directo Con las orquestas, los allinchas del Perú En el arpa y violín de Garacha y Quilincho ¡Adiós! ¿Para mi coñado fue el zarango, pomarango? 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no.